Mientras el país actualmente vive la pandemia de COVID-19, se cumplen 11 años de la emergencia por la influenza AH1N1. El 23 de abril de 2009, José Ángel Córdoba, entonces secretario de Salud, emitió un mensaje a la nación para informar las medidas implementadas por el gobierno del presidente Felipe Calderón. Para esa fecha, México ya registraba siete muertes por la enfermedad. Alrededor de las 23 horas, anunció la suspensión de clases para planteles educativos, públicos y privados, de todos los niveles, en el Distrito Federal y el Estado de México, a partir del 24 de abril. El 25 de abril, Calderón otorgó al secretario de Salud la facultad de aislar personas enfermas, inspeccionar a sospechosos, regular el transporte público, así como suspender actividades masivas y realizar compras discrecionales sin necesidad de licitaciones. Fue hasta el 29 de abril que el presidente dirigió un mensaje a la nación en el que aseguró que la epidemia de influenza era una de las enfermedades más graves que enfrentaba México en los últimos años. El pico de la enfermedad se registró entre el 23 y el 28 de abril y se registraron 70.715 casos de influenza y 1.172 muertes.